Miren, desde ayer en la mañana ellos estaban ahí en la esquina, yo los vi, estaba parado en la esquina uno tomando fotos, entonces yo no di importancia, sino que ya en la madrugada fue que llegaron ellos a llevarse a mi hijo, los de la fuerza civil. Estaban uniformados. Sí, estaban uniformados, señor. Ajá, sí, está bien, está bien. Sí, vean todo eso. El verde, el verde con negro, con su chaleco negro, pantalones y... Y luego, ¿qué pasó en la madrugada? Se llevaron a mi hijo, llegaron y estaba donde estaba durmiendo, rompieron las puertas de la casa y se lo llevaron. Lo arrastraron de los pelos y se lo llevaron. ¿A qué hora fue? A la una de la mañana. Ah, sí, a la mía, sí. No, ya lo busqué por todos lados y no hay nada. ¿Había testigos? No, nosotros vivos. ¿Y cómo se llama así? Bueno, ok. Porque Álvarez Javier. ¿Qué edad tiene? 29 años. Es joven. ¿A qué se llama? Él es abogado, trabaja en un despacho. ¿No tendrá alguna fotografía para empezar a voletinar? Sí. ¿Sí? ¿Oye, muéstenos una fotografía para...? Presenté la denuncia, señora. Ustedes son muchísimas. ¿Fue ya en la agencia del Ministerio Público, señora, todavía? Ya, ya fui a todos lados, señor, y no lo encuentro. Está maravillada, la fotografía para mí, está favorito. ¿Qué le dicen, señora, o qué le dijeron? Que me dicen que no está, que ellos no se lo llevaron. ¿Cómo no se lo van a llevar ellos si yo los vi? ¿Qué le dice hoy a usted a la fuerza silenciosa? Que devuelvan a mi hijo. Lo único que quiero es que me devuelvan a mi hijo, si no es mi hijo, no es un delincuente. ¡Suscríbete al canal!